Música Oviando el libro de mi mente un día Entre páginas allí casi borradas Una carta para ti dedicada Escrita por mí Con sangre mía Esa carta que nunca leíste Como un espitafio la conservaré Para cuando muera que desde mi tumba Que diga que siempre yo a ti te querré Para cuando muera que desde mi tumba Que diga que siempre yo a ti te querré Oviando el libro de mi mente un día Entre páginas allí casi borrada Una carta para ti dedicada Escrita por mí Escrita por mí Con sangre mía Esa carta que nunca leíste Como un espitafio la conservaré Para cuando muera que desde mi tumba Que diga que siempre yo a ti te querré Para cuando muera que desde mi tumba Que diga que siempre yo a ti te querré Que diga que siempre yo a ti te querré Que diga que siempre yo a ti te querré